El Intendente Municipal, Matías Rappalini, firmó el día mes 4 de noviembre un convenio de hábitat con el Vice Ministro del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, para los barrios Villa Italia, Unión, Villa Vanelli, Las Armas y Santo Domingo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, agradecer a Sebastián y a Marcelo de Maggio que estén en Maipú, para nosotros que estén ellos dos acá es muy importante, bueno, un poco para que conozcan todo lo que es la localidad de Maipú, ya sabemos que la conocen de alguna manera, y bueno, felices por todo lo que se va a llevar en el día de hoy, para todos los maipuenses. Bueno, gracias Matías por recibirnos, un saludo a todos que ya los fui saludando, contento de nosotros estar recorriendo el interior, buena herencia en nuestro interior, yo soy de Chivicoy, y obviamente que nos hace muy bien salir de la capital y salir a recorrer, conversar con los intendentes como estuvimos hace un rato en Malcarce, hoy a la mañana estuvimos en Tandil, Benito Juárez, y ya me estoy olvidando, pero bueno, ayer en Rauch, así que bueno, un poquito todo, feliz, y obviamente más feliz de estar firmando convenios que hacen a muchos maipuenses, que tengan calidad de vida, que tengan el hábitat, que tengan urbanizados el barrio, con tantos servicios que hacen falta y con la total predisposición de Mauricio Macri, para invertir en Maipú, para invertir esta suma muy importante que hace, recién hablábamos con Matías, es un 25% de tu presupuesto anual. Así que, contentos de hacerlo, y seguramente vendrán más. Seguramente. A seguir gestionando. Vendrán de todo el equipo tuyo que sigan presentando proyectos. ¿Querés firmar o no? ¿Vamos a firmar? Y ahora informamos un poco que estamos firmando. Gracias. Como digo, con grandes rasgos, podés corregirme Matías si tenés otro dato, son 52 millones de pesos que invierte el Gobierno Nacional para los barrios Unión, Italia y Vanelli, y también para las armas. Y Santo Domingo. Así que son sumas importantes que tienen que ver con desahogos pluriales. Ya tienen cloacas acá, así que, obviamente, que la muy buena herencia que ha recibido Matías, no lo dije el otro, la muy buena herencia hace que tenga servicios ya importantes para darle calidad de vida y que lo que podamos invertir ahora, le subemos estos servicios, la pavimentación, centros deportivos, una cancha de hockey. Así que tantas cosas para que los chicos que crezcan en el barrio y que sus familias tengan las mismas oportunidades que el resto y el compromiso de igualar y de desarrollar esta Argentina que tiene tantas oportunidades y que nos han hecho convencer durante años que habíamos llegado a un límite y que no podíamos crecer más. Y como dice Mauricio, que confía tanto en los argentinos y en los bonaerenses, somos mucho más. Está en nosotros la capacidad de desarrollarnos, de crecer día a día. Y ojalá que con todas estas inversiones, con un país que vuelva a crecer después de un año difícil para todos, difícil para ordenarnos, a quienes nos dejaron una herencia distinta a la de Matías, podamos arreglar este país, podamos ordenar las bases, que el campo vuelva a crecer, que terminemos una vez por todas en combatir y ganar la inflación. Y en esta obra pública que va a ser importantísima no solamente por los servicios y por las obras, sino porque además va a generar muchísimo trabajo. Y la cantidad de trabajo y los albañiles y los obreros que van a estar trabajando en estas obras, además van a darle dinámica a los corralones, a la ferretería, y todo eso dinamiza lo que ya sabemos los que somos al interior, la importancia que tienen 52 millones de pesos invertidos en la ciudad. Y te pedimos obviamente que lo venimos conversando con Matías, a que la gente que trabaje también sea del lugar, eso es algo importante que siempre nos pide el Presidente de la Nación, así eso se genera ese desarrollo local y que la plata quede en Maipú. Esa es la idea, nosotros venimos ya armando todos los equipos, porque como sabíamos, veníamos charlando con toda la gente de Hábitat. Bueno, obviamente nosotros, como voy a decir, la herencia recibida fue muy buena y que vino trabajando mucho en armar todos los equipos y poder equiparse en maquinarios y toda la historia que eso nos permite ponernos a trabajar rápidamente y también lo más importante que es la capacitación de la gente, porque en definitivo eso te lleva todo un tiempo. La verdad, muy contento, agradecer a nuestro Presidente realmente todo lo que está llevando adelante, realmente como argentino, como ciudadano de este pueblo, nosotros nos sentimos muy contentos de poder recibir esta gran inversión, como vos le estás llamando. En Maipú debe ser 30 años que no hay una obra de esta magnitud, ¿bien? ¿30 años? Sí, de esta magnitud, que fue el desagüe, en el año 80 y pico. Bien, entonces imaginate que esto como que viene de vuelta a ser toda una gran alegría para todos los maipuenses, porque bueno, quiere decir que podemos confiar, tenemos que seguir trabajando y obviamente con el apoyo tanto de Mauricio, de María Eugenia, y bueno, de todos ustedes los ministros que realmente nos salen las puertas, nos atienden. Yo en algunas declaraciones les digo que cuando fui la primera vez a la provincia de Buenos Aires, yo iba y veía los mapas, mirando la provincia de Buenos Aires, y Maipú estaba atachado con una cruz. Y eso duele mucho porque eso quiere decir que Maipú estaba negado, pero no era contra Aníbal Rapaño o contra los radicales, estaba negado contra toda la ciudadanía. Totalmente. Que eso es lo que tenemos que empezar a mirar, que tenemos que empezar a trabajar para los ciudadanos. Estemos hoy, mañana nos vayamos, sigamos trabajando y que vayan quedando cosas, que eso es lo más importante. Así que bueno, contento de que estés acá, agradecer realmente tu presencia, que hayas puesto en tu agenda poder venir a firmar este convenio y para nosotros es una gran alegría. Es la nuestra, además estuvo María Eugenia hace poquito, así que yo vengo como un irresponsable después de ella, es demasiado grande la diferencia, pero el trabajo en conjunto del municipio, de nuestra gran gobernadora María Eugenia Vidal, y este compromiso que es en hecho concreto, que ya no es una cuestión de palabras, sino que es un hecho realidad, ya vamos a girar el primer desembolso y después seguirán los próximos a medida que vayamos certificando para que también sea con total transparencia, compromiso. No tenemos la menor duda tuya, Matías, de lo que va a ser la obra, pero obviamente que de parte de todo el Gobierno Nacional está también el compromiso de la transparencia y que cada peso que pagan los maipoenses en cada una de sus estados, a sus impuestos, después se vea reflejado en estas zonas que vamos a hacer. Ministro, habló de desastres, ¿qué más? Cordón, cuneta, todo lo que es la cuestión de veredas, luminarias, después lo que se va a hacer, se va a hacer, como decía recién, una cancha de hockey, se va a hacer un playón, se va a hacer un nido, se van a arreglar las plazas de los tres barrios y también de las armas y Santo Domingo, y bueno, eso es como grandes rasgos, ya es bastante y obviamente hay una parte pluvial que está en todo lo que es la parte de Villa Benelli. Bueno, se nos contaba que viene recorriendo diferentes localidades, ¿se encuentran localidades similares en este recorrido que viene haciendo? Bueno, en realidad es la verdad que el interior bonaerense tiene una particularidad y sobre todo esta parte de la cuenca del Salado, obviamente que tiene una homogeneidad en su dinámica, pero en general, como todo el resto del país, sin duda que ha sido un año difícil, sin duda que ha sido un año complicado, con decisiones que ha tomado el Presidente, decirle la verdad a los argentinos, asumir un compromiso en resolverlos, y así como hablamos de la herencia y como hemos asumido cada uno de nuestras circunstancias, también es cierto que nosotros asumimos y dijimos esto es lo que hay que solucionar, y hoy es el camino que nos encontramos en todo el país, puntualmente en estos municipios que he recorrido. Se nota un optimismo en la sociedad, una expectativa, unas ganas y una confianza en el gobierno, más allá de cuestiones que puedan habernos gustado, o decisiones o medidas que quizás no fueron del todo cómodas para todo el resto de los argentinos, pero la expectativa y el ánimo de crecimiento ya es una realidad, hoy estamos iniciando obras, licitando, firmando convenios, para todos fue, insisto, un año de ordenar nuestras gestiones, de preparar equipos, de esto que decía Matías, que su equipo técnico quizás no estaba, en los últimos 30 años no estaba preparado porque no había una oficina que lo escuchara o que le diera bola, así que es un año de ordenamiento con resultados concretos que ya estamos viendo, y eso sin duda que está cambiando el optimismo de muchos argentinos, y el país el año que viene va a crecer cualquiera sea la consultora, cualquiera sea quien lo diga, y lo que estamos viendo es que ya se empiezan a ver todas las variables, las que venían cayendo, que han frenado su caída, y muchas otras empezaron el crecimiento, con las mejores expectativas, con que todas estas obras que hoy nos está llevando el tiempo quizás más administrativo, de presentación de proyectos, de ir viendo cuáles son los requisitos que también nosotros solicitamos para cada hora, que empiecen a ser concretos, que ustedes vean ya los obradores, la maquinaria, tantos obreros y tantos albañiles que empiecen a trabajar, insisto, el campo, que es un motor para nuestras ciudades, con una inflación que cae, y con muchas otras áreas de la economía que empiezan a salir del lugar donde estaban, nos da un escenario muy optimista para la Argentina que viene, y la Argentina que ya empezó. Como dice María Eugenia Vial, nuestra provincia se reactivó, después de tantos años de estar paralizada, con rutas que venían totalmente abandonadas, con un ex gobernador que manejaba la provincia con un enorme grado de irresponsabilidad, derivando todos nuestros impuestos en su comunicación y en su publicidad y en cartelería, en lugar de estar viendo cómo nuestras rutas, cómo nuestros servicios, cómo nuestros hospitales, hacían lo que tenían que hacer, de un Estado que antes estaba al servicio de un partido político y hoy está el Estado donde tiene que estar, el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Fue una de las grandes prioridades que nos marcó la gente y que fue desde el principio que lo asumimos como un desafío, hace un año que teníamos tres o cuatro tipos de cambio, íbamos derechitos a ser Venezuela, y quizás ahora y a medida que, como nos pasa en cada una de nuestras vidas, a medida que lo vamos solucionando, aparecen otros. Y lo anterior quizás lo damos ya como una cuestión pasada. Y ojalá que con la inflación nos pase eso. Ojalá que la inflación en los próximos meses ya dejó de ser para la gente, no en su totalidad, pero sí dejó de ser como el primer punto que era para todos nosotros durante los últimos 10 años. Una inflación que a los que más golpeaban era lo que menos tenían, a los que más consumían, porque era lo que más aumentaba. Y hoy ya tenemos por casi tercer mes consecutivo una inflación menor al 1%. Y eso ojalá que después reactive el consumo, que los comercios que sabemos que están en una difícil situación vuelvan a vender, vuelvan a tener una mejor dinámica en un país más ordenado, en un país que sea cortoplacista y que solamente se dedique al consumo, sino que haya inversión, que vuelvan los créditos hipotecarios, que tengamos un país normal. Y eso no tengo la menor duda que Mauricio Macri en este trabajo excelente que tenemos y coordinado, no solamente por la amistad con Matías y su equipo, sino porque así debe ser, así se debe trabajar y lo hacemos con otros municipios para que los vecinos tengan lo que realmente merezca más allá del partido político. Llevamos ejecutados ya el 75% de nuestro presupuesto. Para ser breve, no por una cuestión de marcar, pero sí es bueno tener como punto de partida y que todos lo sepan. Nosotros asumimos el Ministerio del Interior y Obra Pública, que fue un cambio de los ministerios, que tomamos la parte quizás más conflictiva de lo que había dejado De Vido y tantos otros funcionarios que están jugando Olimpiadas, saben quién tira los bolsos más largos por los conventos. Asumimos un ministerio con un déficit de 9.000 millones de pesos, digo tantos ceros, y la verdad que uno no toma noción de la cantidad de ceros, de deuda que el quillerismo había dejado de pagar en agosto más o menos, no habían pagado un solo peso más de Obra Pública a las cooperativas, a los municipios, a proveedores. Y en los primeros cuatro meses pagamos esa deuda para que se terminen las obras que se venían ejecutando, pero lo más grave fue que no nos dejaron un solo proyecto en marcha. Y hacer un proyecto lleva tiempo. Así que hoy estamos en un altísimo porcentaje del presupuesto en base a que pudimos ordenar toda esa etapa administrativa y que en los casos como el de Matías, ya hoy estamos firmando convenios, en los próximos días será el primer desembolso y estamos, insisto, en un 75% del presupuesto ejecutado y nos queda un mes y medio, así que seguramente llegaremos tranquilos. Si tenemos más proyectos de Matías, vamos a llegar porque con estos números no se nos va rápido. El presidente decía y la gobernadora también que a medida que se pusieran en marcha las obras públicas iban a ser una fuente generadora de trabajo. ¿Y eso está ocurriendo? Totalmente. Ayer visitaba en Rauch que están haciendo unos módulos habitacionales que es como una extensión a lo que nos pasa a muchos que la familia crece, que la hija o el hijo tuvo una familia y no tiene donde ir y se hace una habitación, es un nuevo módulo habitacional dentro del mismo terreno y en Rauch ya iniciamos 18 que son de pronta terminación, en dos meses se terminan, así que anotalo Matías. Anota equipo. Insumen tres o cuatro obreros por cada uno. O sea, estábamos hablando con Max y su escum cerca de 75 personas que hasta hace unos meses quizás venían complicados, por ahí venían haciendo una obra privada, pero hoy ya es personal concreto que está trabajando en Rauch y seguramente pasará lo mismo en Maipú, pero son obras que demandan mucha mano de obra y en esto recién lo conversábamos con Matías, hay que capacitar, hay que preparar, hay que darle ese empuje para que el trabajo local tenga el premio en esta obra. ¿Cuánto se pondrían en marcha las obras para Maipú? Bueno, con ese presupuesto, ¿no? Rápidamente. Tengo todo el equipo, así que el equipo... Hay que licitar y hay que adjudicar, así que... Sí, la idea también es un poco hacer la mayor parte por administración, que era la que te decía recién, para que eso de alguna manera podamos nosotros controlar todo lo que es la mano de obra, que es el local. Gracias.